Aniojaseyo chingus Aniojaseyo chingus Bienvenidos a un nuevo canal What? Aniojaseyo chingus Bienvenidos a un nuevo video de este canal Yo soy Aniojaseyo chingus Bienvenidos a un nuevo video de este canal Yo sigo siendo Shiro de Shiro no Yume Pues nada, hoy es día de nuevo video Hoy es martes Disculpenme si de repente me veo como medio sudadito Pero es que tengo luz, está haciendo calor Entonces ya va avanzando el 2016 Ya estamos en el mes del amor y la amistad Ya estamos en febrero Y parece ser que este 2016 va a ser un buen año de dramas Porque ya terminé de ver mi primer drama O sea, el año pasado como que no vi tantos dramas Por ese mismo motivo vamos a regresar con esta sección Que hace bastantes ayeres ya no he hecho Que es Chico Drama Y en esta sección yo les recomiendo dramas Hablamos sobre temas que tienen que ver No con K-Pop sino con los dramas coreanos Bueno pues el drama que terminé de ver se llama Oh My Venus Y me lo recomendó mi amiga Selly También hay muchos chingus que me recomendaron este drama Que la verdad está muy divertido De verdad muy divertido Este es un drama que sin duda va a estar en mi lista de mis favoritos del 2016 Aparte de que está protagonizado por uno de mis actores favoritos Que es So Jisoo Que aunque no es un actor muy joven Es uno de esos actores maduritos muy guapos Y que se desempeñan muy bien en sus papeles que les toca interpretar Antes de empezar con la reseña de este drama Les quiero avisar que este video va a estar dividido en dos partes En la primera parte te voy a dar datos generales Una pequeña simnosis desde mi punto de vista Y en la segunda parte va a ser Todas las partes que no me gustaron Las partes que si me gustaron Mi opinión y va a ser como la parte donde va a haber spoiler Así que si tú eres de esas personas que no les gusta el spoiler de los dramas Pues esta segunda parte te recomiendo que no la veas El titulo de este drama es Oh My Venus Cuenta con 16 episodios y es del género romance-comedia Sus dos protagonistas son So Jisoo y Shin Min Ah Como punto principal de este drama Y una de las cosas que lo hace muy atractivo Es que deja de ser el típico drama para niñitas, jovencitos de 15, 16 años Pero si el amor y las típicas historias no Sale de ese contexto debido a que la mayoría de sus protagonistas O de sus personajes rebasa los 30 años de edad O sea que la mayoría de los personajes no son jovencitos O sea cuenta la historia de adultos La historia gira alrededor de Jong Kim Que es el personaje que interpreta a So Jisoo Este personaje es entrenador personal De las estrellas más cotizadas de Hollywood Y debido a un rumor que se esparce en Estados Unidos Él tiene que regresar a Corea del Sur Porque su familia que es como una familia muy socialite Lo manda a llamar Durante su estadía en Estados Unidos Él vivió de forma incógnita Nadie conocía su verdadera identidad Debido a que su familia es muy reservada Y como él lo dice Él nació con una cuchara de plata en su boca Por otro lado tenemos a la abogada Kang Que es una mujer que sufre de sobrepeso Que se entera que tiene una enfermedad Pues un poco peligrosa Ella se encarga de su familia Y después de pasar por un momento muy doloroso De una relación que duró 15 años Decide bajar de peso para recuperar la belleza que tenía en su juventud E incluso la llegaron a llamar la Venus del Barrio Y bueno conforme empieza a transcurrir la historia Conforme pasan los capítulos Estos dos personajes llegan a conocerse por azares del destino Y John Kim El entrenador personal de las estrellas de Hollywood Será el encargado de recuperar la belleza de la abogada Kang De recuperar esa figura esbelta Y durante todo este lapso de la historia Te hará pasar por momentos muy graciosos De verdad Unas situaciones que te matarán de risa Y otras situaciones pues no tan graciosas Que te harán derramar una que otra lagrimilla por ahí Y si tú eres de esas chicas a las que le gustan ver chicos guapos en los dramas Pues este drama también tiene un par de chicos muy lindos Y muy graciosos que se encargarán de darle como un poquito de sabor a este drama Serán los amigos inseparables de John Kim y de la abogada Kang Por otro lado también se encuentra su ex novio Y su mejor amiga de la preparatoria En cuanto al soundtrack del drama De verdad no es simplemente increíble Está muy acoplado a la historia En las escenas graciosas La banda sonora de este drama está increíble De verdad Un drama 100% recomendable que tienes que ir a ver De verdad yo te lo recomiendo Y hasta aquí acaba la primera parte de este video A partir de aquí ya va a ser spoiler Entonces si tú quieres verlo adelante Por eso les cuento Yo la verdad es que me encantó este drama Hubo muchas cosas que me gustaron de este drama Pero sin duda Uno de los capítulos más tristes Y que me hizo de verdad derramar la lágrima Fue el capítulo 12 y 13 Como el personaje de So Jisoo Pues sufre un accidente por rescatar a su mejor amigo Esa parte me quebró de verdad Y la parte cuando él descubre que es John Kim Y ve el auto y dice No y grita y llora Esa parte de verdad que me hizo sentir como Ay dije uy que pasa Y luego en la parte cuando uno de los personajes El chavito este que más se ríe El que siempre está muy alegre El que se hizo pasar por John Kim al principio Cuando se entera y llega al hospital Y llega llorando La verdad yo dije No porque a él De verdad lo ves llorar Y te contagia de su llanto Y tú dices no por lo menos llores Las partes que no me gustó tanto de este drama Y que como que me hizo sacar mucho de Kisoo Fue el director Kim Este el malo de la historia Podríamos decir El que intenta matar a John Kim Una de las partes que más me encantó de este drama Fueron esos besos que hacían Así y todas esas señas Y que agarraban sus besitos Al principio cuando nadie sabía de la relación Cuando ya empezaron a andar Pero nadie sabía Ni los amigos Esos besitos que se mandaban de escondidas Esas señitas Todas esas partes me encantaron Me daban con mucha risa Luego la parte cuando les confiesa Que están saliendo Como que en la fogata Y toda esa parte también me encantó Creo que de hecho subí un Snapchat Y un video de eso a mi Instagram Esa parte me gustó mucho Luego la amiga roban novios Esta que prácticamente era una Y le quitó el novio de 15 años Solamente por despecho a la mujer Esa parte como que yo dije Un p*** amor de tel Hubo un detalle Que quizás muchos se dieron cuenta Y es que esta actriz Es muy delgada y muy guapa Pero para ser su personaje Obviamente le tuvieron que poner Como todo el relleno y todo eso Pero se le notaban mucho Las pompas Que eran pompas de hule O eran pompas de espuma Eso se le notaba mucho Porque hubo en varios capítulos Donde se tuvo como que estirar Y cosas así Y se le notaba aquí Que era falso Eso sí como que El final El final de verdad Me mató de risa No me gustó mucho el final Porque no creí Que fuera a terminar así Termina otra vez Ella volviendo a engordar Pero esa vez Porque está embarazada La parte cuando va a visitar A la abuelita Esa parte Yo dije wow No creí que fuera a pasar eso Entonces yo dije No va a ser nada esta señora Porque ya ven que Las familias como muy ricas De Corea No permiten que Que sus herederos Se casen con Las plebeillas Digámoslo así Bueno pues yo pensé Que los iba a tratar De separar Pero no cuando Ella da su consentimiento Para que anden Y cuando ella Se presenta vestida Así con el traje Tradicional de Corea Muy Muy acá Muy seria Esa parte Me mató de risa De verdad Este drama Pues me gustó mucho Hubo muchas escenas Muy graciosas Hubo otras muy tristes Y pues nada chingús Hasta aquí El video del día de hoy Esta fue la sección De Chico de Arama Donde yo les doy Recomendaciones de dramas Que he visto Ustedes quieren que yo Se los recomiende Aquí abajo en los comentarios Dime Espero que te haya gustado Este video Y vayas a ver este drama Y si ya lo viste Aquí abajo en los comentarios Dime Cuáles fueron tus partes favoritas Que te gustó Que es lo que no te gustó De este drama Y pues nada Y si no lo has visto Velo a ver No se que estas esperando Y pues nada Recuerda que te puedes suscribir Por acá abajo En el botoncito rojo Que dice suscribirse Para que así Youtube te avise Cada que yo suba Un nuevo video También tengo redes sociales Por acá te van a estar apareciendo Para que vayas Y me sigas Tengo un segundo canal Y reabrimos el canal De video reacciones De Kpop Aquí abajo en la caja de descripción Te voy a dejar todos los links A mis redes sociales A mis otros dos canales Recuerda que yo fui Shiro para Shiro no Yume Y nos vemos En el próximo video Ay me estoy ahogando Bye bye Chau 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 Chau